Pina estalla por falsas noticias sobre su hija. El empresario musical Raffi Pina reaccionó indignado por una publicación en las redes sociales sobre la supuesta muerte de su prometida, la artista dominicana de Natalia y su hija Vida, Vida y Saber se llama. Él también maneja el artista enfurecido, salió a desmentir la falsa publicación a pesar de que el representante de reggaetonero borró la publicación. Poco después, muchas páginas y portales la capturaron y lo compartieron en las redes. Pina y Nati continúan disfrutando de su familia y su hija Vida y Saber, quien recientemente cumplió tres meses de nacida. Señores, el que se lleva, el que se lleva de eso. De los medios. No, de los medios es loco, loco. Fácilmente pone, tira piedra. Si usted no ve una noticia de fuente oficial en Telenor, de verdad. Claro, si usted ve que es Telenor... Si usted ve que es Telenor, no ha puesto... A ver si a mí me dicen... ¿Y cuál es la risa? Acá es el que lo que están diciendo a ustedes ahí. Ah, Dios. Y ahí está puesto la risa. Cuidado. pues bien estos artistas a veces se enfurecen persona llena de estrés a veces con mucho trabajo y todo el mundo lo llama claro está por ejemplo vamos a decir que esté en otro sitio que esté lejos de ella que diga mira salió que nada y vida tuviera un accidente y fallecieron pasado algo dime tú claro una noticia así una niña conviviente entre meses de nacida y tú en otra cosa y que te salten con eso no siendo cierto cualquiera se molesta y me relajen con tu vez y con tu prometida prometida no se han comprometido pero no ha casado todavía yo va a casa ya hay una niña ojalá que firme ese papel y que tiene que dejar su herencia no tiene en cuarto los dos hay problema con eso señores gente del medio no quiere saber de leonel ni del peli y quién quiere saber de esa gente y